Voy a ser totalmente honestos con todos Esta noticia me tomó bastante por sorpresa Pero pues En algún momento nos tenemos que enterar de que Esto iba a pasar en algún momento De que tarde o temprano Vamos a tener que pagar el precio de todas nuestras acciones Y es que Oficialmente solo nos quedan 7 años de vida como humanidad Para valer verga Pues muy directo, lo sé Pero Yo lo único que quiero decir Es que no se asusten Hagan todo lo que tengan que hacer para evitar que Para hacer que el tiempo se extienda un poco más Yo lo que voy a hacer Va a ser disfrutar estos 7 años de vida Con la gente que quiero Entonces nada más No estoy siendo paranoico ni nada por el estilo Me estoy tomando con bastante calma Va a haber gente que vaya a decir No es que tenemos que cambiar porque si no va a valer gorro todo No Yo solo pienso disfrutar lo que tengamos de vida Y si para después de ese lapso de tiempo Que ya plantearan seguimos vivos Pues esperemos que haya sido para bien Y que esa oportunidad no sea desperdiciada en vano Pero si de verdad ya nos extinguimos Cuando pasen esos 7 años En el progreso de esos 7 años Pues fue todo un honor Haber vivido la vida que me tocó Conocer a la gente que conocí Sinceramente es todo lo que tengo que decir por ahora No hay nada más que yo quiera expresar en este momento Y pues es una gran maravilla haberlos conocido durante 5 años Y espero conocerlos aún más estos 7 años Casi 8 que van a venir Y pues de nada Bueno me decían gracias a ustedes por apoyarme Por todo el contenido que Que sean dedicados a ver Yo lo único que puedo decir es que Si nos va a llevar la chingada Es que nos va a llevar a todos juntos Ok Todos con una familia No nos vamos a ir separados Nos va a ir a llevar a todos por igual Y todos nosotros vamos a ser Uno solo cuando llegue ese día Sin nada más que decir Hasta luego Que tengan buenas noches